Música En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de tanto amor Ella tenía un clave en la mano Ella se acercó, le preguntó si andaba bien Ella se acercó, le preguntó si andaba bien Ella se acercó, le preguntó si andaba bien Vivir en todos, ellos solos, pueden más que el amor, y son más fuertes que el infierno. Se esconderon en el centro, y en la luta, se llaman que no te detenemos. Durante un mes, ya era un rosa en la paz, pero siento que no me importaba nada más. Y entre los dos, y en la luta, y en la luta, se llaman que no te detenemos. Y entre los dos, y en la luta, se llaman que no te detenemos. Y se reía y le daba la luz. Vivir en todos, ellos solos, pueden más que el amor, y son más fuertes que el infierno. Vivir en todos, ellos solos, pueden más que el infierno. Vivir en todos, ellos solos, pueden más que el infierno. Vivir en todos, ellos solos, pueden más que el infierno. Vivir en todos, ellos solos, pueden más que el infierno. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.